Música Esto es Conexión Planeta, una nueva forma de sentir la vida. Música Mi nombre es José María Brebel Batista, soy campesino, pertenezco a la educación de Desplazada de los Montes de María a Sodezán y hago parte de la granja El Recreo. Música Estamos trabajando lo que son rotación de poteros, o sea, ganadería sostenible. Hemos sembrado dos hectáreas de pasturas mejoradas para así aprovechar al máximo los poteros. Música También tenemos nosotros aquí un banco mixto, banco forrajero, el cual está compuesto por guasimo, caña dulce, botón de oro, latíngras y elefante morado. Música Que son hierbas que también son muy ricas en proteína para nosotros cuando el ganado no tiene nada que comer, sale a pastorear en lo seco, pero en la tarde yo le pico su pasto y él se acuesta, como dice el artico en la noche, que es el momento en que él va a rumiar para hacer su proceso de producir la leche. Música También le estamos echando yuca, la yuca es esa yuca que nosotros vendemos el bulto de yuca, pero el rabo queda, yo el rabo no lo vendo, sino que el rabo se lo pico al ganado, aumentándome mucho más la producción de leche. Música 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 El campesino mira la tierra y él dice, que mata de maíz, ya él está viendo esa mata de maíz y ni siquiera sembrarla, pero él cuando ve la tierra dice, aquí una mata de patamón dará un gajo grandiosísimo. Música Entonces, es uno que uno tiene que tener amor por la tierra, amor por la comida, la vida del campo no es fácil, lo que sí que es fácil es mentira, es dura, pero qué satisfacción cuando uno llega a la rosa y arranca una mata de yuca que alcanza con ocho libras de yuca, cuánto no, cuántos días no se llaman usted con ocho libras de yuca, mínimo tres días. Y usted en la ciudad, cuánto cuesta una lira de yuca en Bogotá, y dura cuántos días para llegar de aquí a la costa de Bogotá, lo cual yo me la voy a comer fresquecita, acabada de arrancar con toda la savia, con todos los nutrientes, entonces, son cosas que el campo sí da calidad de vida. Música Y gracias a Dios por los proyectos que han llegado, que a nosotros nos han dado la mano. Podríamos sembrar la malayuca aquí, en Llamaya, el plátano. Porque también, si al campesino no se le da la mano, no se ayuda, nadie puede salir adelante. Porque la vida está en el campo. La vida está en la comida y la comida está en el campo. La vida está en el campo. La vida está en el campo.